Un hombre de 28 años de edad fue detenido por la Fuerza Pública del Cantón de Corredores por protagonizar un hecho de violencia intrafamiliar, además de atacar a oficiales. De acuerdo con el director de la Fuerza Pública en la región Brunca Sur, recibieron una llamada en la que se detallaba que en Barrio Nuevo se estaba dando un caso de violencia intrafamiliar propiciada por un sujeto contra su madre. De inmediato, la unidad 3802 se desplazó hasta el lugar con varios oficiales, tras lo cual el presunto agresor, al percatarse de la presencia policial, arremetió contra la unidad policial con un machete, provocándole daños en el parabrisas, así como en la ventana del conductor, además de la tapa y otras partes de la patrulla. El hombre también intentó agredir a los policías con arma blanca, por lo cual debieron reducirlo a la impotencia sin causarle daño alguno. No obstante, debido al violento estado en que se encontraba el sospechoso, durante la manipulación que hizo del machete, él se causó algunas heridas en sus manos. Cabe indicar que al llegar la Fuerza Pública a la vivienda, ya el sujeto había quebrado todos los vidrios de un vehículo propiedad de su mamá, usando para ello el citado machete y un bloc de concreto.